La pandemia ha hecho que los españoles hayan cambiado sus preocupaciones, siendo una de ellas la calidad del aire que respiramos. Así lo desvela el estudio Hogar Puro Hogar, elaborado por Daikin, que destaca la búsqueda de una mayor calidad de vida dentro del hogar. El 96% de los españoles están preocupados de la calidad del aire que respiran, que la verdad es que es un dato bastante alto. Y dentro de ese 96%, casi la mitad de ellos están más preocupados que anteriormente. En verano nos toca cerrar ventanas y encender los equipos de climatización debido a las altas temperaturas. De hecho, el 60% de los españoles cree que el aire de sus hogares es de calidad, cuando lo cierto es que está entre dos y cinco veces más contaminado que el exterior. ¿A qué se debe esta contaminación? Bueno, pues trabajamos con productos de limpieza, tenemos animales domésticos en casa, los propios muebles a veces generan sustancias contaminantes, tenemos virus, bacterias de nuestro propio aire que respiramos traemos del exterior, cocinamos, se generan elementos en el aire que son muy contaminantes. Además, el estudio desvela que el 83% de los españoles desconoce que los sistemas de climatización mejoran la calidad del aire gracias a sus filtros y tecnologías de purificación, que ayudan a crear un ambiente libre de virus y bacterias en los hogares. 8 de cada 10 españoles no conocían el hecho de que sus equipos de climatización también filtraban el aire que respiran y del que disfrutan en sus hogares, y que también permiten quitar el polen para personas que tengan problemas de alergia, quitar sustancias dañinas, desactivar olores... Por ello, llevar a cabo una buena ventilación y ofrecer información sobre el correcto uso de los equipos de climatización, además de limpiar los filtros de los equipos al menos una vez al año, es fundamental para una buena calidad del aire interior. Estas son las claves para poder respirar un aire de calidad en nuestros hogares que mejore nuestro confort y bienestar.